¡Sadiq! ¡Al fin llegaste! ¿Qué sucede? La señora me dijo que hiciera rosquillas tradicionales en memoria de Aizé porque quiere que haya un bonito recuerdo de ella y ahora tienes que entregarlas tú, Sadiq Está bien, iré a repartirlas ¡Ay, Alá! Hasta parece que fue ayer cuando estuvimos sentados ahí y qué rápido pasa el tiempo, Sadiq Lo sé pero no hay nada que podamos hacer Lo siento, Kiraz De acuerdo, iré a repartir las rosquillas Está bien Puedes venir por más, si es necesario Está bien Oye, Kiraz ¿Qué sucede, hija? ¿Puedes enseñarnos a orar? La señora Ligia lo hacía y queremos aprender para orar por Aizé Anda, Kiraz Quiero aprender Quiero aprender a hacerlo ¡Anda! ¡Di que sí! Sí, claro, niñas Espero que también Ustedes lo hagan cuando yo me vaya ¿Sabían que su tío y abuela van a ir al cementerio, niñas? Creo que tal vez puedan ir con ellas y orar por Aizé les gustaría ¿Y crees que quieran llevarnos? ¿Y si querrán? ¿Y por qué no, niñas? Si nos llevan con Aizé, debo usar el vestido nuevo que me compró Selim Lo llevaré al cementerio No puede verlo, tonta No quiero que digas eso, mi amor Orar no se trata solo de palabras Su corazón debe estar abierto No debe haber molestia, ni tampoco nada malo en su corazón Está bien, está bien Anda, Kiraz Mejor vamos a que nos enseñes Anda, por favor, Kiraz Enséñanos a orar Desearía que todos fueran tan entusiastas como ustedes Pertenecemos a Allah y hemos de volver a Él Pertenecemos a Allah y hemos de volver a Él Tía, tía Sí, está bien, Feraye Tía Sí, está bien Otro día entonces Sí, gracias Hasta luego Tuxé, ¿qué sucede? ¿No puedes esperar un segundo? Es que... ¿Podemos ir contigo al cementerio, Ibek? Tengo unas botas nuevas para que las veáis, sí Y además mantienen mis pies calientitos Sí, podemos ir, tía, ¿verdad? Es que Kiraz nos enseñó a orar Y lo hacemos solo por Aizé Anda, tía, llévanos Sí, mi niña Claro que pueden ir Irán con nosotras Há, há, háh Hice esto solo para ti, Ayse. Oye, Ayse, te fuiste y estás muy lejos ahora, pero estás en un lugar muy bonito como el de mi dibujo. Te fuiste, pero yo seguiré siempre tus consejos, te lo prometo. No dormir tarde, no comer chocolate antes de la cena. Comeré manzanas y me portaré bien todo el tiempo. Obedeceré en todo lo que me digan. Te quiero. No te preocupes por mí, ¿está bien? Estoy tratando de ser buena como querías que yo fuera. Pero, pero, ¿en serio te extraño mucho, Ayse? ¿En serio? No te preocupes por mi decirte? No te preocupes por mi, no te preocupes. Gracias.